El tren que bajó hasta el 3,4 metros Lleva a los muñecos mire Iban bajando aquí la de Salfate Adelante ese noco Aquí le estoy hablando un poco Lleva a los cálculos Lleva a los cálculos Adelante, entiendo? Lleva a los cálculos Ya esta buena para el Tavio Aguanta esta buena para el Tavio Fijicado Le digo que le apretan las fricciones Es que se va decir mucha Mucha grabación tal vez le doy a los trenes.